¡Sorpresa! Si quieres una paleta divertida y con mucho sabor ¡Quítate ese gusto y se quita el calor! ¡Sígueme a mí! ¡Salta por el sabor de Quick! ¡Es conejo! ¡Es paleta! ¡Cricolado de chocolate! ¡Sígueme a mí! ¡Salta por el sabor de Quick! ¡Nueva paleta Quick! ¡Salta por su sabor! ¡Mmm!